Por otro lado, solo quiero hacer referencia a la palabra tutelaje que ha sido mencionada en el día de hoy y en varias otras ocasiones. Ninguno de nosotros tiene ningún derecho a tutelaje sobre los gobiernos o sobre los pueblos. Pero sí tenemos derecho y obligación de tutelaje sobre las instituciones, cuando esas instituciones, sobre todo las instituciones democráticas, están siendo puestas en tela de juicio. Así que todo el respeto al pueblo venezolano que le corresponde, el respeto al gobierno como tal, pero el reconocimiento que las instituciones en este momento, y fue discutido largamente en la última ocasión que me encontraba aquí, están no respondiendo a lo establecido en los mecanismos democráticos y como tal creemos que hay un derecho a intervenir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Argentina. Ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela. Sí, señor presidente, porque otra vez repitió la palabra tutelaje, se da cuenta, que nos da la razón y confirma la actitud intervencionista de este país y de muchos países que están presentes en esta organización. Y están violando principios sagrados del derecho internacional, señor presidente. Aquí hay varias cosas que son muy importantes. La propia canciller dijo que el interés de ella por esta reunión era entender lo que pasa en Venezuela. Ella tomó una decisión desde hace tiempo y la decisión era intervenir. Lo mismo ocurre con muchos países que votaron en favor de esta resolución y sobre todo con el más poderoso de todos, que escribió cartas por todas partes presionando a muchos de estos países que están presentes hoy para que votaran en una dirección. Nosotros pensamos, señor presidente, que esta reunión, alentando la violencia, violando el derecho, imponiendo la maquinaria de la secretaría sobre el resto del funcionamiento y, sobre todo, coercionando a muchos países, pasará la historia como una sesión de las más oscuras en la historia de esta organización. Por eso le digo otra vez, son tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos que no son para sentirse orgullosos. Pero es nuestro deber como venezolanos, y por eso me dirijo aquí al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela tiene el deber de resolver sus asuntos internos sin la tutela de ninguno de los que están presentes acá, de nadie. Ni mucho menos desde Washington se decidirá nunca el destino de Venezuela. El pueblo venezolano peleó mucho hace 200 años para que fuera en Venezuela donde se decidirán nuestros asuntos. Y todos los venezolanos, ahora sí digo, de todos los colores, somos orgullosos de nuestro gentilicio y de nuestra libertad. Por eso nosotros nos devolveremos a Venezuela y lucharemos por los derechos de Venezuela y por la libertad de Venezuela. Pero nunca, nunca desde Washington se decidirán los destinos de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias.